a trabajar porque si no, fíjense nada más que no dormía anoche. Bueno, amanecí de un humor y unos nervios ya que le llegara el chismorreo porque Cristian Odal platicó con algunos medios y fue cuestionado Martita sobre varios temas y uno de los más destacados fue sobre la supuesta relación que mantiene con Marianita García. Siempre sí. Y así respondió. A ver qué nos responde. A ver. Muy bien, gracias a Dios. Yo creo en las diocidencias y esa fue una diocidencia. Estoy muy feliz de que esté bien y la gente de Guatemala tenía pues el COVID sin tener un evento tan grande como el que hicimos allá. Entonces yo creo que Diosito lo curó porque pues ni tomé el medicamento ni lo que tenían para mantenerlo a salvo. Me lo quité por incomodidad cuando llegué y al día siguiente estaba como nuevo y no tenía ningún problema. Sí, ahorita mismo estoy dejando el cigarro. Estoy... Eso es que no trae nada. Esa adicción al cigarro. Es que es como lo había comunicado de... Todos mis fans ya sabían que siempre he fumado mucho porque pues no se lo agarré desde los 18 por ahí y pues muy fuerte, ¿no? Literalmente todo el día. Pero puedes atrever con dejar el cigarro. Sí, pues ya llevo cuatro días sin fumar, cinco días sin fumar. Te veo muy feliz. Es verdad que estás enamorado de Mariana García, que es tu nueva relación. Son privadas. Son privadas. Pero estás bien en el corazón. Estás tranquilo, emocionado. Muy bien, estoy muy bien. ¿Enamorado? Muy bien estoy. Eso me da mucho gusto. Mi mamá está bien. Sabíamos que de salud estaba un poquito afectada. Sí, no. Mi mamá está bien. Creo yo que está bien. Exacto. No tengo una... Música de viernes y ya en la cantina como me gusta a todo lo que... Nada más te acuerdas y me pongo. Nada más me acuerdas y me regresas. Oye, la burla no era Arisca, Fabián. Habló, medio habló, ¿no? No, pues es que ella aprendió la lección de no hablar de su vida privada. Pobre. La expuso tanto que pues todos los medios se metieron en su relación. A usted ya la quiere mantener así. Yo por eso siempre digo nunca que decir es el amor de mi vida. Porque acá, ¿cómo les da por decir? No, lo que yo creo es que mucha gente tiene muchos amores de su vida. Sí, que saca. Es la persona... ¿Te acuerdas cómo decía que no? A ver, tú y yo apostamos que no duraba esa relación. Y ganamos al final de cuentas que se sentía Marta, Susana y Gaby. No, pero ustedes decían que no duraban. ¿Ustedes decían que sí duraban? No, que no duraban. Que no duraban. Que no duraban. Ay, pero que se casaban y todos los niños se casaron. Y que tenían hijos y todo. Ay, bueno. No, pero sí duraron a alguien. Bueno, es que le gustó. Bueno, lo desbarataron medio tienda de colchones. ¿Sabes cuál es el aprendizaje? Nada de las redes sociales. Eso de que en las redes sociales se esté subiendo... Exacto. Ay, cuánto nos amó. ¿Te acuerdas de las fotos tan merengosas? ¿Cómo nos reíamos? Oye, no, pero ¿sabes qué? Además, mira, Nodal con 23 años que tiene. Toda una... Ahí acabaste con Belinda y Belinda también. No, no, no. Me refiero a que ahorita está con Mariana y por la edad que tiene Nodal puede tener otra novia y otra y otra y otra hasta acá. Ay, y Belinda con los veinti... ¿Ese es Mariana García? No, pero estamos hablando de Mariana, de la actual... Está re guapa. Muy del tipo de Belinda, güey, ¿eh? Muy del tipo. No se me hace, fíjate, no se me hace del tipo, no. Ay, estamos con me regañas, Marquita. No, tiene un cuerpazo, sí, pero se me hacen distintas. Mira, no, no se parece. Ah, no, ya ahí no. ¿Verdad que no? Bueno, puede ser. Y lo que durará con Mariana, qué padre, pues bueno, la que sigue y la que sigue hasta que se casen. O sea, ¿next ya, next? Lo que pasa es que, acuérdense que Cristian Rodríguez es distraído y tiene la edad para distraerse. Claro. Claro, veintitrés años, imagínate. Bueno, y luego estamos ganas y se sigue distrayendo. Pero mira, la ganona es Belinda, porque Belinda ya retomó su carrera y me tiene feliz. Está re malita su serie, por cierto, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahí ya te la acabaste, no puedo chulearla. Está muy malita la serie. Tengo que reconocer. A ver. Belinda no lo hace tan mal, pero porque es papeles de vieja payasa. Entonces, pues no le sale mal. Ay, estás diciendo vieja payasa, Belinda. Exacto, le sale bien. Qué sangrón. Le sale bien de influencia. Porque el que es payaso cae gordo, fíjate. Cae gordo, cae mal. Pues le digo algo, Belinda ni es vieja ni es payasa, es una...